Esto fue Mar del Plata, en La Rioja y Alvarado. Logró manotear plata de la registradora y se fue. Mirá la respiración de la encargada ahora. Pobrecito. Escuchen, escuchen. Alimento para gatito. Alimento para gatito, dice. Claramente, se manda para atrás. Acá, además del robo, es el manoseo a la víctima. Creyó que la iba a doblegar por ser mujer, Pablo. Estos sujetos atacan, insisto, atacan predominantemente a mujeres y mujeres con niños. Cuando entendamos que se necesita el robo de género en el Código Penal, las cosas van a cambiar.